...el paseo de la Navidad, la que acalagó como éxito, quería conocer un poco las razones por las que consideras que... ...catalagó como éxito, me va a perdonar porque creo que recordan mis propias palabras, las distintas actuaciones, ferias, etcétera, que se han hecho en el paseo de la Navidad, incluidos el octoberfest, el paseo de la Navidad, etcétera, es decir, no me referí exclusivamente solo al paseo de la Navidad. No sé si... ...y otro asunto... Sí, sí, que luego tenemos, como saben, la rueda de prensa que va a dar nuestro compañero, el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, para darles cuenta de los avances en la programa.